... Estamos tratando de hacer visible nuestro dolor y nuestra imposibilidad de seguir soportando un sistema que nos tiene absolutamente subyugados y enajenados sin posibilidad de crecer como seres humanos. Vestidas de negro porque estamos marchando por todos los muertos, por todos los que salieron a marchar y no volvieron, por todos los que el gobierno opresor haya silenciado y matado.